Un anuncio que ha generado polémica porque muchas personas aseguran que en el sexto mes de gestación el niño ya está listo para la vida. Por eso en Oriente Noticias buscamos historias que nos motivan a entender esta situación y conocimos la historia de una mujer que es madre de cinco hijos y todos nacieron prematuros. A pesar de la lucha por sacarlos adelante y que estén en buenas condiciones de salud, hoy se siente orgullosa y dice que son la razón de su vida. Juan Sebastián Arciniega es uno de los cinco hijos prematuros que tiene Janet Hurtado. Como un regalo de Dios, Janet asegura que pese a las pocas semanas de gestación que han tenido sus bebés dentro del vientre, son niños sanos y fuertes. El primero que fue de 25 semanas, como le dije, va a cumplir 22 años y el segundo va a cumplir ahorita 20 años. Está también ahorita en la universidad, fue de 30 semanas. Mi tercer hijo fue de 29 semanas, tiene 16 años y tengo dos niñas, una de 9 y la otra de 7, que también nacieron de 32 y 34 semanas. Pese a las complicaciones de salud que tuvo que afrontar Janet durante su embarazo, nunca pensó en abortar. Ella dice que hasta el día del nacimiento de sus pequeños y frágiles hijos, se aferró a la vida y dio a luz a cinco hijos pese a los pronósticos de los médicos. Es que mi cuello como estaba corto, pues se me venían los bebés. Entonces ya digamos a los casi siempre, a las 24 semanas yo ya tenía un ese de que se me venían. Me tocaba digamos tomar medicamento y eso. En la última niña también me hicieron un cerclaje por lo mismo. Janet rechaza la ley del aborto que la Corte Constitucional aprobó recientemente hasta la semana 24 de gestación, pues asegura que desde el primer día de gestación ya hay vida dentro del vientre. Hago un llamado primeramente a tener un temor de Dios, porque es atentar contra una vida. Estamos atentando, dice la palabra, que no matarás. Entonces que se haga un sacrificio, como uno como madre, como mujer también tiene que a veces privarse de cosas, porque una vida es una vida. Otro milagro de vida es Alana, una niña con pocas probabilidades de vida, nació hace cuatro meses. Su padre, Jaime Andrés Beltrán, cuenta su testimonio. Pero lo sorprendente es que la niña en las cuatro hemorragias siempre se aferró a la vida. Aunque la sacaron a las 28 semanas, se aferró a vivir. El médico me dijo, va a ser probable que la niña no salga viva y lloró apenas nació. Alana fue desahuciada dos veces por parte del personal médico. Sin embargo, sus escasas semanas dentro del vientre de su madre no fue impedimento para aferrarse a la vida y luchar por ella. Tuvo un problema pulmonar, le quitaron un pulmón, la desahuciaron dos veces, pero se aferró a la vida. Salió con oxígeno. Al mes ya no tenía oxígeno. Es una niña sana, vive sin un pulmón. La pregunta es si una bebé de 28 semanas nace aferrándose a la vida y lucha por no morir, ¿qué estamos pensando los colombianos? Pretender quitarle la vida a un bebé de 24 semanas. El padre de Alana dice que la interrupción del embarazo a las 24 semanas de gestación es un asesinato y no puede catalogarse como un método anticonceptivo. Conceptivo